Hola, somos ventadecolchones.com y en este vídeo os vamos a explicar cómo engrasar la cama articulada geriátrica de hospital con carro elevador. Las camas geriátricas nos resultan muy útiles ya que nos aportan todas las ventajas de las camas articuladas. Podemos articular el somier para lograr una postura de sentado para poder ver la tele, para leer o para comer, o elevar las piernas para favorecer la circulación sanguínea. Todo ello con el plus añadido de que tenemos el carro elevador que nos permite regular la altura desde el suelo. Pero para que todo este mecanismo funcione correctamente por mucho tiempo, será necesario llevar a cabo un mantenimiento adecuado. Así, y para evitar que nuestra cama geriátrica produzca algún tipo de ruido, será necesario engrasar periódicamente las bisagras o los puntos de articulación, tanto los del somier articulable como los del carro elevador. Estos puntos, donde coincide un hierro con otro, unidos mediante un tornillo. Y para lo cual aplicaremos grasa blanca de litio o más conocida comúnmente como grasa líquida en spray con PTFE. Lo ideal es engrasar la cama desde el primer mes que la tenemos para asegurarnos de que el mantenimiento es correcto desde el primer momento y a partir de ahí la iremos engrasando cada tres o cuatro meses aproximadamente. Y para engrasarla todo lo que necesitaremos será nuestro bote de grasa líquida y también una servilleta para evitar que se ensucie nada. De esta forma aplicamos un poco de grasa líquida sobre la bisagra colocando la servilleta en el lado opuesto tal y como veis en pantalla. Repetimos este proceso en todos los puntos clave y listo. Y no os olvidéis también del carro elevador. Y no os olvidéis también del carro elevador. También debemos engrasar el eje de la cama donde atraviesa con el motor deslizando la tapa tal y como veis en pantalla. Es un proceso que apenas nos llevará unos minutos y que nos permitirá mantener nuestra cama geriátrica de hospital con carro elevador en buen estado por mucho más tiempo. En cualquier caso y si tuvierais alguna duda nos podéis consultar en nuestro teléfono de atención al cliente. Muchas gracias y un saludo.